Creo que Néstor, la compañera Adriana es una dirigente militante de muchos años, tiene mucha experiencia ya en lo que es el ejercicio de la militancia política. Seguramente habrá tenido sus razones para llevar a cabo esa actitud. Yo en lo particular desconozco cuáles fueron las causas que la motivaron. Amén de ello, yo creo que por ahí se le dio más relevancia de la que se merece. Uno en política más allá de sus convicciones, justamente ahora por convicciones, más allá de estar encuadrado en determinada línea política, pero cada uno somos distintos. Nosotros generalmente los peronistas tenemos, como dice nuestro gobernador, una orden de prelación, que viene una apotécnima que solía señalar Perón. Para nosotros primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. No todos obviamente están obligados a pensar y actuar de la misma forma, pero bueno, uno seguramente lo habrá hecho movido por sus convicciones. Cada uno tiene obviamente en una democracia el derecho de actuar como corresponde y seguramente después eso tendrá, no sé, calculo yo, sus consecuencias o no. Creo que por ahí se le está dando mucha importancia, es un hecho que ya pasó, que obviamente desencadenaron cuestiones importantes, eso sí, como por ejemplo centralmente esa posibilidad de dar el quórum en esa sesión, donde tenían una mayoría opositora, dio posibilidad a modificar a nuestro modo de ver, ilegítimamente, inconstitucionalmente, la ley de cheques, pero se ha generado todo este debate y esto es importante también señalarlo, porque uno por ahí muchas veces ve legisladores de Formosa o del país, por ejemplo, yo creo que a este señor Morales, senador, me da una lástima, una vergüenza, porque realmente este tipo de personas son los que denigran a la política, a la clase política. Fíjese, como él hoy está planteando o encabezando la lucha para modificar la ley de cheques, que él era parte del gobierno de De La Rúa, que fueron los que crearon la ley de cheques y nunca estuvieron preocupados por no solamente modificarla, sino que encima la crearon. Y hoy son los paladines para modificar porque están preocupados por la provincia. Esto es una mentira a todas luces. ¿Y qué busca la oposición hoy al pretender modificar la ley de cheques? Lo que busca es desfinanciar al Estado Nacional, porque yo le puedo asegurar que ni Gildo Infran ni ningún otro gobernador le gustaría recibir más plata en participación, pero para nosotros el conjunto de las provincias no podría existir si no existe una nación fuerte. Hoy en día hay un gobierno que ha transformado al país, lo ha recuperado de la crisis, lo ha hecho crecer durante 6 años, ha dado puestos de trabajo, ha incorporado jubilados, todo eso lo ha hecho por un modelo político y económico. Lo que busca la oposición es debilitar la fuerza económica del gobierno nacional para que el gobierno fracase. No le interesa a la gente, no le interesa al país, lo único que busca, sin un proyecto válido, alternativo o superador, que no lo hay, porque claramente no lo hay y mucho menos quién lo podría llegar a conducir, lo que busca justamente es que este gobierno fracase. Entonces, como herramienta fundamental, vienen con este tema de que están favoreciendo las provincias cuando son ellos los que crearon esta propia ley. Y como siempre, en vez de dar el debate más profundo, acompañar a los aciertos y obviamente señalar, pero con la altura y no con la bajeza con la que hoy señala la oposición los errores que por ahí obviamente se podrán cometer, volvemos a lo mismo de siempre.